Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí el doctor Enrique Soltani. Ya empecé a recibir una serie de preguntas. La primera de Jorge, que me manda de México, y me está preguntando por qué se produce la impotencia. Mira, Jorge, la impotencia puede tener varios factores. Puede ser un problema psicológico, un problema mental y un problema físico. Y en el problema físico hay varias causas que iremos tratando a través de los próximos videos. Pero para que tengan una idea, hay algunas enfermedades como la hipertensión, los problemas vasculares, la diabetes, que pueden provocar impotencia. También problemas neurológicos, problemas como el tabaco, el alcoholismo, el uso de drogas. Entonces son varias las causas y es importante poder estudiar a la persona, tener una buena interacción con su médico y así poder tratar de resolver. Hoy en día, en este siglo, podemos resolver casi todos los problemas. O puede ser con un tratamiento psicológico, con un tratamiento médico, con una píldora, con un shock vitamínico, con una fórmula magistral que pueda resolver el problema y mantener esa salud. Por todo eso, hay esperanza y no hay que deprimirse y hay que buscar una solución porque ella está posible. La próxima responderé otras preguntas. Y recuerden, la impotencia tiene solución.